Entre las cinco películas más taquilleras en Estados Unidos encontramos en la quinta plaza a la comedia A Mi Dia Family Funeral con 8 millones de dólares. En la última entrega de esta conocida saga, una reunión familiar se convierte en una pesadilla cuando Mi Dia, protagonizado por Tyler Perry, debe organizar a última hora un funeral donde se desvelará múltiples secretos. En el cuarto lugar aparece Cómo entrenar a tu dragón 3 con 9,3 millones de dólares. En el filme, el joven vikingo Hickok y su aliada Astrid, acompañados por su inseparable dragón Tootless, deberán hacer frente a una terrible amenaza para su aldea y para ello tendrán que dejar atrás el único hogar que han conocido y viajar a un mundo oculto que parecía más mito que realidad. El tercer puesto lo obtuvo Five Feet Apart con 13,1 millones de dólares. Este título de Justin Baldoni es un drama romántico protagonizado por dos adolescentes que se conocen y se enamoran mientras reciben tratamiento para su fibrosis quística. Hallelujah Richardson, Cole Sprouse y Claire Forlani, lideran el elenco. La segunda plaza fue para la cinta de animación para toda la familia El Parque Mágico con 16 millones de dólares. La cinta de David Face con las voces de Sofía Amali, Jennifer Garnett, Kate Hudson-Campbell y Kenan Thompson, en su versión original, se desarrolla en un parque de atracciones donde cobra vida la imaginación de una niña extremadamente creativa. Por último, Capitana Marvel se mantuvo en lo más alto de la taquilla estadounidense por segundo fin de semana consecutivo, con 69,3 millones de dólares. Capitana Marvel supera ya los 760 millones de dólares en todo el mundo, según informó hoy la web especializada Vox Office Moncom.